Con 22 participantes dentro de la Casa de los Famosos se da inicio al nuevo reality del canal RCN en medio de una transmisión en vivo llena de polémicas por los errores que tuvo la producción del reality y por algunos dudosos juegos de cámara. Las presentadoras tampoco se salvaron de las críticas. Cristina Hurtado y Carla Giraldo fueron las presentadoras designadas para llevar a cabo la misión de llevarle a los televidentes toda la información de lo que va a suceder dentro de la casa antes de que los participantes puedan escucharlas, anticipando cualquier evento. Cristina Hurtado ya había sido presentadora del canal RCN por lo que ya tenía experiencia en el tema, pero que en esta oportunidad, pero lastimosamente los errores cometidos al aire no dejaron mostrar su mejor lado. Para Carla Giraldo es la primera vez presentando este tipo de realities. La Lolita en medio de su debut como presentadora, los televidentes no le perdonaron los descaches de su nueva faceta. ¿Alguien le hizo casting a Carla? ¿Por qué pusieron a Carla? ¿Es la primera chamba de Carlas? ¿Por qué cometieron ese crimen con Carla? Son algunos de los comentarios que estallaron en las redes sociales al ver la presentación de Carla Giraldo en este reality. La verdad es que se vio a veces muy forzada, no se sentía fresca ni segura en esta oportunidad. De pronto estaba nerviosa porque era su primer capítulo. Vamos a ver más adelante qué pasa.